Después de intensas jornadas de trabajo de los integrantes del proyecto Vida en la sala de pediatría del hospital Gelacio Calaña en el municipio gramense de Niquero, el cambio en la imagen y el confort de la instalación es innegable. La labor altruista de jóvenes trabajadores por cuenta propia que suman talento, creatividad y sentido de pertenencia, hacen realidad el cambio que tanto añoraron. Todavía hay cosas por hacer, pero se ha logrado mucho. Yo creo que estamos más allá de lo que pensamos en algún momento y con deseo de seguir, de seguir. Este es un buen inicio para el proyecto. El proyecto se está fundamentando así y nos está encaminando todo en un horizonte más extenso. Creo que nos sirve, nos gusta, estamos disfrutando de eso. Es verdad que es sacrificado, pero tiene una importancia que nos llena y eso va a seguir. Este proyecto se puede sumar todas las personas que quieran de buen corazón. Aquí no hay beneficio de dinero, pero hay un beneficio ante la vida, ante lo que somos, ante los seres humanos. Ese beneficio es mayor. El proyecto Vida del Niquereño Leodanis Rodríguez Suárez hoy da frutos palpables y gana seguidores. Otros trabajadores por cuenta propia del municipio granmense de Niquero se suman a cada tarea, aportando financiamiento, ideas y esfuerzos para transformar la sala de pediatría en un lugar acogedor para los pequeños y la familia. Es un resultado que nos conmueve y nos llena un poco más, a veces hasta con lágrimas en los ojos, porque realmente hay que tener mucha sensibilidad, que creo que es meritorio desde el punto de vista de la satisfacción espiritual y nos conlleva a no quedarnos bien. He hecho de todo. Hemos dibujado, hemos dado opiniones, diseñar, ayudar, dar ideas. Hoy llena de regocijo a todos los que visitan la instalación el cambio en la imagen de la sala de pediatría, una obra que permitirá a través del arte curar el alma y cultivar los sueños. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.